El tema del pinsul, que es el nombre de vernáculo de Gran Canaria, del pinzón azul, es importante que lo difundamos. El pinsul efectivamente ha pasado por un cuello de botella increíble. Eso está muy ligado a lo que son, es la gran regresión del bosque de Pinar, del bosque de Pinus Canariensis de la isla. Fue muy aprovechado históricamente y lógicamente lo que nos hemos quedado es con una fragmentación de bosques que eso dificulta muchísimo el que las poblaciones puedan ir adelante de manera satisfactoria. Entonces, el plan de Criancautividad, que se lleva ya bastantes años implementando, puede ser bastante importante para el futuro. Sobre todo, como Luis María Carrascal, mi compañero de CECIC, comentaba, sobre todo intentar fundar futuras poblaciones en otros bosques de Pinar, que hay que estudiar todavía ecológicamente para ver cuáles de ellos serían los ideales, pues va a ser fundamental para el futuro. El plan de recuperación, que es lo que nos trae aquí, nos mantiene todos juntos, vamos a arrancar hoy a organizarnos un poco de las tareas prioritarias y las cosas que se van a ir haciendo. Todavía es un poquito pronto, pero bueno, lo que yo he visto en esta media hora que ya hemos reunido es que hay muy buena predisposición por parte de todas las administraciones de trabajar juntos, y eso no siempre, desgraciadamente en el pasado no siempre ha sido así, o sea que yo espero que hayan buenos visos de que todos los profesionales que estamos ahí reunidos, desde gestores hasta investigadores, nos pongamos de acuerdo en las tareas que son prioritarias, establecer una serie de prioridades, ahora estamos en plena crisis económica, y eso es muy importante para ahorrar dinero, tiempo y esfuerzo, y espero que las cosas vayan bien. Gracias.